1, 2, 3, revuelta, si no quieres avanzar y te quieres liberar, una cosa te diré, 8 de marzo muévete. Si no quieres trabajar, empregar y ocupar, escúchame bien, 8 de marzo muévete. Apaga el aspirador, entiende el satisfactor, y siente unas cosquillitas por los pies, prepárate pa' tumbar, la violencia patriarcal. 1, 2, 3, revuelta, quítate la represión que revuelta, úntate con tus vecinas revueltas, 8 de marzo muévete. Con derechos sin barrera, revuelta, feministas sin frontera, revuelta, 8 de marzo muévete. Si no puedes aspirar y el futuro lo es fatal, ¿por qué no hay planeta? A ver, 8 de marzo muévete. Si no agarramos al militarismo patriarcal y el racismo colonial, 8 de marzo muévete. Apaga el aspirador, entiende el satisfactor, y siente unas cosquillitas por los pies, prepárate pa' tumbar, la violencia patriarcal. 1, 2, 3, revuelta, quítate la represión que revuelta, úntate con tus vecinas revueltas, 8 de marzo muévete. Con derechos sin barrera, revuelta, feministas sin frontera, revuelta, 8 de marzo muévete. 8 de marzo muévete. 8 de marzo muévete. 1, 2, 3, revuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!